Hola chicos y chicas, estamos en un nuevo video, estamos en la parte 9 de la serie. Esta serie tiene el futuro, y hacer lo más éxito posible, para evitar los minerales de Minecraft. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.